Es uno de los más veteranos de la liga BBVA y a sus 37 años sigue acumulando titularidades en el equipo donde ha jugado las últimas 15 temporadas. Manuel Pablo es un ilustre e histórico de nuestro fútbol que sigue dando guerra en el Deportivo de la Coruña. El lateral derecho ha jugado más de 300 partidos con el equipo gallego y ha vivido momentos de gloria y otros algo menos gratificantes. La única liga del Deport conseguida en la temporada 99-2000 es un recuerdo imborrable para el futbolista canario. El primer palo del Deportivo de la Coruña va a donar al primer palo del Deportivo de la Coruña. Era algo que se le debía y fue una celebración increíble, algo muy bonito para todos. Pablo levanta la cabeza, recorta el centro de Manuel Pablo. ¡Terro y Macay para el Deportivo de la Coruña! El Deportivo de la Coruña es el campeón de la liga La Locura. Manuel Pablo aterrizó en la Coruña en 1998 y desde el primer día su trabajo y entrega han sido muy valorados en Riazor. El canario debutó en Primera División el 15 de noviembre de 1998, en un partido en casa ante el Alavés y en el que fue titular. Desde aquel primer día el defensa ha mantenido siempre una buena relación con los seguidores deportivistas y considera que la afición ha sabido madurar con los años. Sí, la verdad es que ha cambiado incluso yo en los primeros años que tuvimos esa etapa de conseguir títulos, de estar en Europa, jugando contra los mejores equipos. La gente venía tal vez por eso, por los rivales, también para apoyar al equipo, lógicamente. Pero es verdad que a partir de ese cambio en que el equipo no empezó a meterse en Europa, no conseguía objetivos grandes, pues un poco la afición se fue yendo del estadio. Y bueno, el año pasado, en las últimas fechas, sí, es verdad que cuando el equipo necesitaba esa ayuda, pues acudía en masa, pero yo creo que lo de este año nadie nos esperábamos que desde el primer día pues el campo estuviera lleno, ¿no? Yo creo que esa ilusión no la viví yo ni en los primeros años, ¿no? Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Que desde el principio ha estado la afición con el equipo. Ganar la mencionada Liga del año 2000, la Copa del Centenariazo en el Bernabéu ante el Madrid en 2002, o el ascenso en la pasada temporada a la Liga BBVA, son sus mejores momentos. Pero hubo otros dolorosos, que Manuel Pablo no olvida. El descenso hace dos años a la Liga adelante fue un golpe duro para los deportivistas. Sí, hombre, está claro que a nivel deportivo y colectivo, bueno, fue una experiencia que uno no quiere vivir. Nunca piensas en eso, piensas que vas a conseguir salvarlo. También era en un último partido, entonces tu cabeza está en que vas a conseguir salvar esa situación. Y bueno, pues no salió como todos quisiéramos. Nos estuvimos acertados. Y lo único que pensé era que ya se había acabado esto, que habíamos fallado. Y lo importante era recuperárselo lo antes posible anímicamente y pensar en el año siguiente para intentar conseguir el objetivo de ascender. Manuel Pablo ha coincidido en el Depor con grandes futbolistas y con grandes entrenadores. Pero para el de Arucas, Juan Carlos Valerón ha sido, es y será, siempre su gran referencia en el equipo, además de ser su gran amigo. Nos conocemos muy bien desde el principio, nos caímos bien y a veces sin hablar sabemos uno lo que quiere el otro. Tenemos que hacer una broma u otra cosa y bueno, es una persona que es el símbolo de este club. Es alguien que siempre está para ayudar, para hablar, para darte buenos consejos y bueno, y para perder tiempo contigo ayudándote y con cualquier persona, él siempre intenta aconsejar y bueno, es muy tranquilo en ese sentido y siempre tiene buenas palabras para todo. Rápido, riguroso tácticamente y tremendamente regular en su juego, Manuel Pablo ha hecho del fútbol su vida. Primero en la Unión Deportiva Las Palmas, pero desde hace 15 años en el Deportivo de La Coruña. Internacional con España en 13 ocasiones. Solo una grave lesión en 2001, cortó su rápida progresión en La Roja. Manuel Pablo sigue en la élite, sigue en los terrenos de juego y sigue dando lecciones de profesionalidad. Es sin duda alguna uno de los históricos de la liga BBVA que sigue al pie del cañón.